Si quiero que traiga su memoria, el día que usted le dejo al Señor, te voy a seguir, Señor. Decidí servirte, Señor, y va a ser hasta el final. Venga lo que venga, pase lo que pase. ¿Cuántos le dijeron al Señor esto? ¡Sí! He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo a andar, no vuelvo a andar. No vuelvo a andar, no vuelvo a andar. No vuelvo a andar. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo a andar, no vuelvo a andar. No vuelvo a andar, no vuelvo a andar. No vuelvo a andar, no vuelvo a andar. ¿Por qué no le dices a tu hermano que tiene la voz? He decidido, ni le he hecho esa decisión, pero no van a andar. No vuelvo a andar, no vuelvo a andar, no vuelvo a andar. No vuelvo a andar, no vuelvo a andar. ¡Vamos a dar esas palmas del Señor! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!